Bienvenidos a la Iniciativa Podgaming. El chipquiátrico, el hipercú, el legado de los filósofos, el palacio enano podcast, el podcast de Uber, el racún del yo, el reino de Neverland, el séptimo cielo, el sistema maestro, en el punto de mirar, RK Gamer, Escuadrón Pikmin, Estamos al mando, Fase Beta, Fenix Games, Freaking Films, Freaky Huérfanos, Game Elch, Game Over, Gamers del Condado, Game Start, Game Zero, Gamica, Gaming Room, Generación Mako, Generación Mega Drive, La Casa del Erizo, GTM Restart, Haddock en Rojo, Hermanos Lejanos, ILT Juegos, Inculturetas, Insert Coin Games, Invisible Moments, Juegos Perdidos Podcast, Kaibun, Kanagawa Gamers, La Experiencia, La Guarida del Sist, La Hermandad, La Hora de los Marcianitos, La Regla del Tres, La Taberna del Androide, La Trampa del Fénix, Legión Gamer RD, Los Periféricos y Spons, Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Mega Mixtape, Memoria Cósmica, Memory Card Podcast, Memory Cast, Mesón Sol, Methodologic, Modo 7 Podcast, MS2 Club, Museo Arcade Vintage, Nes Buscando en la Basura, New Player Podcast, Nintendo Radio Podcast, Ocio 2.0, 9 Bits, OK Boomers, Pad and Furious Podcast, Perka Podcast, Pixel Oculto, Pixel Perfect Podcast, Pixel Sonoma, Play On Cast, Podcast Reloj, Puede Ser Una Charla Más, Punto de Partida, Quinto Nivel, Radical Player, Radio Hadouken, Reconectados, Reflejando el Juego, Refugio 103, Rejugando, Reseteando Podcast, Retromanía 30, Rigor y Criterio, Salto al Infinito, Satellite Xbox, Scumbag Podcast, Sector Gaming, 7-Bit, Sin Fanboys, Sin Pelos en los Bits, Stay A Wild and Listen, Superjuegos 30, Taberna del Moguri, The Last Players Podcast, The Past Is Now, 3 For All, Tirar del Cable, Topal Games, Traete el Cable Link, Triskelion Gamers, Twin Stick Podcast, Una Vida de Juegos, Un Café con Nintendo, Vandal Radio, Vidas Infinitas, Videojuegos desde la Subética, Viejo Juegos, Wild Dungeon Podcast, Xenogames, Saborra Sobrevalorada, Zellcast. ¡Gracias por ver el video! 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 Al Need for Speed Heat Porque lo juego más que nada Porque aparentemente Por asunto de drivers Va mal en gráficas Entonces lo juego en los servidores de GeForce Now Que también funciona bastante bien Que es algo que he descubierto hace relativamente poco En su momento era bastante reacio a ello Pero es algo que os recomiendo muchísimo De verdad, si tenéis un ordenador patata Porque le pasa a mucha gente Un ordenador patata O incluso si tenéis un ordenador potente Pero sois unos psicópatas de las temperaturas como yo Y no queréis que se os funda la gráfica Tirad de GeForce Now, os lo prometo Porque ni las colas son tan largas como parecen Ni el servicio es tan malo Como podrías llegar a pensar De un servicio gratuito de juego en la nube No lo son O sea, simplemente aseguraos de tener una buena conexión a internet Y tiráis con lo que queráis Porque es lo que estoy haciendo yo hasta la fecha Está muy muy bien Y eso para casi cualquier juego que tengáis en la biblioteca Que sea compatible lógicamente Con GeForce Now Pero como tal eso Y respecto a tenerle ganas a juegos este año Cuidado Porque no sé si estáis viendo esto en directo Pero si estáis viendo esto en directo Tenemos el Nintendo Direct en horita y media Y se va a hablar del Breath of the Wild 2 Porque todos sabemos que se va a hablar del Breath of the Wild 2 Y yo sigo esperando el Silkson Yo lo tengo aquí marcadita, la pollita Yo sigo esperando el Silkson Metroid Prime 4 A ver si me escuchan Metroid Prime 4 A ver, a ver si llegue Yo creo que sí que va a llegar Lo que dice GeForce Now Del Silkson Yo no sé si ya se lo queda a Xbox Como manera de patrocinar Porque ya que salió en Game Pass El primer tráiler así Después de mucho tiempo Fue en un evento de Xbox No sé si ya Salió en el evento No era el E3 Pero sí el falso E3 Del año pasado 2022 Y no sé si ya se lo quedan ellos Y no Nintendo como patrocinio O sea, como punta de lanza, ¿no? Y bueno, Carlos Yo sigo esperando la pollita clavada Yo no quiero que esto sea un The Day Before No quiero que sea el juego que no existe Yo quiero que salga Silkson Sí, sí, eso va a salir Lo que pasa es que, claro Son tres personas Team Cherry es una barbaridad Son magos de la edición Pero tú imagínate Y tienen el hype aquí arriba Claro, la gente espera muchísimo Y ellas no pueden sacar algo medio bueno No, tiene que ser otra vez excelente Yo no lo dudo, la verdad Y lo que sí dudo es Es The Metroid Prime 4 Ese sí que puede ser Que sea un poco The Day Before Porque ya lo han hecho una vez Y han hecho un Esto no nos gusta Vamos a empezar de nuevo Y es uno de los juegos Que yo cada año que empieza Y me preguntan ¿Qué esperas este año? Pues algo de Metroid Prime 4 Me haría ilusión Creo que está claro Que este año vamos a ver Una Switch 2 Yo creo que eso es evidente Ya supongo que hablaremos más adelante Pero yo como esperar Juegos anunciados Que espero Pues yo tengo muchas ganas Al DLC de Cyberpunk La gente se ha olvidado De ese DLC Pero es una expansión Ahora que el Cyberpunk Está arreglado Claro Yo lo pude jugar En PC Al principio No tuve Grandes problemas Grandes bugs Pero obviamente El resto de gente En consola Fue un desastre Esa expansión Que dicen que va a ser Incluso más grande Que las de The Witcher Con lo cual Si la de The Witcher Era en 20 horas Imaginaos Night City Y unas 30 horitas De expansión ¿Tú crees que incluso Podríamos hablar De una expansión Más orientada A lo que iba a ser El juego original Con Me lo invento Con esos edificios Que si se pueden escalar Con ramificaciones En la historia ¿Crees que podríamos Llegar a ver Una redención? Yo creo Que vamos a ver Algo que va a jugar Sobre seguro No van a hacer Grandes cambios En el juego De hecho Yo creo que Si tenían planteadas Dos expansiones Inicialmente Van a hacer una expansión Un poco más larga Un poco más Pero yo creo que van a jugar Sobre seguro Van a hacer lo que Saben hacer Que es contarnos historias Y que lo hacen muy bien Como se ha mostrado A mí Yo te lo dije a ti Personalmente A mí Cyberman Me estaba gustando muchísimo Yo lo jugué En su versión De Playstation 4 En Playstation 5 De lanzamiento Pero a las 25 horas Me crasheaba demasiado Y fue por eso Que lo dejé Y lo voy a retomar De hecho Lo retomé Durante 2, 3, 4 horas Cuando salió Esta actualización Next Gen Digamos Lo retomé desde ahí La historia Yo me acordaba Perfectamente Me hice un par De secundarios Pero dije Bueno Salió algo Y dije ya Porque a mí El juego Me estaba encantando Y eso siempre lo diré Pero Claro Estábamos hablando Que Pues No se podía jugar O no se debía No valía la pena Jugar una versión así Está claro Está claro Y además De este DLC De Cyberpunk Yo le tengo Muchísimas ganas A Quiero saber más De Starfield Starfield es otro De esos Grandes Bombazos De este año Que supongo Que saldrá este año Esperemos Porque si no Microsoft Las va a pasar Canutas Con los inversores Pero Ostras No sé si os acordáis De Elder Scrolls Yo ya casi No me acuerdo Aunque hayan sacado Diez versiones Lo tengo casi olvidado Entonces Esos mundos Inmensos En los que te metes Y te puedes pasar Horas y horas Y horas Esos mundos Que hace Becesda Tengo muchas ganas De ver Que nos muestran Con este Starfield Yo de todas maneras Creo que Starfield Bueno Se les ha ido Un poco la mano Yo creo Porque A fin de cuentas Tú te das cuenta De que es un juego Que es enorme Y que está pensado Para ser enorme Que esa es la gracia Y A mí me encantaría Que saliese A mí me encantaría Que saliese Y que saliese Con la idea original Que tienen ellos Pero yo creo que Van a tener que acabar Rebajando expectativas Porque es muchísima Hida de olla Lo que quieren hacer Es muy Hida de olla Y realmente no sé Si tienen el tiempo Material o recursos Materiales para hacerlo Es la movida O sea yo creo que Están superando Sus expectativas Por muchísimo Es que Yo estoy ahí Y Recordemos que Bethesda O sea ha sido mucho Pero la Bethesda Original Bethesda Game Wars O Soft Wars No me acuerdo Como se llamaban Vienen de Fallout 76 Y Yo no lo he jugado No puedo hablar Pero sí que Hay un ambiente Que Retumba Y un Fallout 4 Que Creo que no gustó Tanto Como Anteriores entregas Evidentemente Se la juegan mucho Y yo creo que Quien diga que este juego Va a ser malo O sea No O sea no va a ser Pero sí que creo que No va a estar lo suficientemente Actualizado A estos tiempos Porque por ejemplo Ya el trailer Estos diálogos Perdón Cara a cara O sea 2023 Ya Podéis cambiar Un poquito Y Sabemos que el motor Este El Creation Engine Pues bueno Funcionar muy bien No es que funcione Que ya es casi meme Los bugs Que pueda tener Pero O sea yo creo que mal jugo No Lo que pasa es que creo que Sí que se han creado Unas expectativas Muy grandes ahí Que no sé Si va a ser capaz De cumplir Siendo Digo Seguramente Un juego incluso Excelente Yo no No me metería Ahí Pero sí que van a tener Esos tiroteos Esos diálogos así Cositas que dices Ostras Es que Tocando un poquito más El juego Sería casi la perfección Bueno No sé ¿Qué opináis sobre esto? O sea yo Te digo Lo espero con ganas Porque tampoco sé Quiero ver Qué han hecho Todo este tiempo Porque hemos visto Poquitas cosas Hemos visto pinceladas Cosas que Algunas nos dejaban Con muchas dudas Otra que decías Bueno Esto tampoco hay para tanto Y quiero ver Qué han hecho Porque yo confío en ellos Yo creo que Son capaces De hacer grandes juegos Entonces Y como además Me gustan mucho Los juegos de Los RPGs Tipo Mass Effect Espacio Me atrae mucho Ese género Pues tengo ganas De ver Qué van a hacer Qué hacen esta gente Mira Has dicho una cosa Y creo que Le va a jugar Bastante en contra Mass Effect O sea Es un juego Que salió Hace mucho tiempo Y que es muy bueno A día de hoy O sea Que tendrá Salió su versión De estar remasterizada Y las comparaciones Pueden ser odiosas Sobre todo En temas de historia Y Vaya En algunas decisiones Algunos diálogos Sobre todo Veremos en qué Cuánto flaco favor Le hace eso Porque digamos Esa Bioware De hace más de 10 años Estaba en muy buena forma Hablando del espacio Yo sé que espera Con muchísimas ansias El Starfield Javi de la taberna El Mogor Y un saludo desde aquí Y Y que me estuvo hablando De ello y tal Y él tenía el hype Por las nubes También te digo No me gustaría Que le rompiese el corazón A Javi Sacando un juego Que no fuese lo que él espera Pero es básicamente por eso Hay puntos En los que tú puedes Hacer Cuando sacas un juego Tú puedes O que el público Se cree un hype super alto O tú crear un hype super alto En ambos casos La empresa suele salir perdiendo Si el público Se cree un hype super alto Como puede ser el caso Lo que vamos a mencionar De Silksong Silksong ahora mismo Tiene el hype Por las nubes Si no sale un juego Excelente Que va a salir Pero si no sale un juego Excelente La gente va a cargar Contra ello Y luego está la segunda opción Que es tú Subirte muchísimo Y eso puede salir O puede salir mal En el ejemplo Muy normalito Del Microsoft Flight Simulator Por ejemplo Ellos se suben a las nubes Y les queda bien Porque el Microsoft Flight Simulator Es un juego Excelente Y ellos mismos dicen Tenemos un juego excelente Y realmente lo es Pero si quieres ver Más una experiencia ¿O qué? ¿Cuál, perdón? Más una experiencia ¿No? Sí El Flight Simulator Básicamente El Flight Simulator sí Pero es eso Ellos dicen Tú vas a tener ray tracing Pasando por encima De la torre de París De la torre Eiffel De París Cuando vueles con tu avión A 30 metros de suelo Y es verdad Y es lo que pasa Pero sí que es verdad Que luego por ejemplo Con el Cyberpunk Se vinieron muy arriba En su momento Pero Cyberpunk Estaba pensando Para la consola Bueno para la generación De consolas anterior Entonces cuando salió La siguiente Tuvieron que remodelarlo entero Acabó con bugs Tal, tal, tal El Callisto Protocol Que no lo he probado Pero es un juego Al que le tenía Muchísimas ganas En su momento Y aparentemente También ha decepcionado Muy fuerte Entonces si la gente Sube el hype Es peligroso Pero si te lo subes Tú también Tampoco suele ser fácil Llegar a él Entonces están intentando Hacer un juego Que es por encima De lo excelente Y es muy complicado Porque no hay tiempo No hay recursos materiales Para hacerlo A día de hoy O sea Los engines De creación de videojuegos Muchas veces No están avanzados Como para llegar A hacer eso Es muy muy complicado Sobre todo En juegos tan grandes Porque al final Tú puedes hacer Un The Last of Us Y por muy grande Que sea como aventura Es comedido Sí, estando limitado Dentro de lo que cabe Sí, correcto Es un juego lineal Entre comillas Sí Y el otro es El ejemplo Más grande Red Dead Redemption Como decía Carles Uno es lineal Pero el Red Dead Redemption Incluso Entre comillas Tiene menos Que O sea Pretende menos Que este Starfield Tenía demasiadas cosas Era algo muy O sea Lo que hacía Lo hacía muy bien Tenía un campamento Que era Es magia Tenía unas misiones Con una historia muy currada Tenía una historia general Muy currada Tenía un mundo muy vivo Pero claro Era un mundo Un oeste De unos pocos metros cuadrados Aquí estamos hablando De mil planetas No puedes tenerlo Todo controlado Correcto En ese momento Si tú ves las gráficas De comparación de tamaño De videojuegos Lo veías muy rápidamente Que te van ahí Haciendo escalas Cada vez más pequeño Veías de repente La anteúltima No me acuerdo Cual era que hacía Sí, mira No sé qué La galaxia De esto Coge a hacer Starfield ¡Pum! Todo para afuera Dices ¡Dios! Es un poco como Star Citizen ¿No? Star Citizen Tú puedes entrar Tú puedes ir por todo el universo De eso hay miles de planetas De eso hay miles de planetas Es eterno Y es eterno Como su desarrollo Tienen tanta Claro Tienen tanta ambición Que no hay ahí un productor El problema de Star Citizen Es que no hay un productor ahí Que diga Chicos Para tal fecha Tenemos que tener esto hecho Entonces ¿Qué pasa? Que Chris Roberts Coge y dice Hoy quiero diseñar La antena De no sé qué Todo el equipo Deja de hacer todo Y se pone a diseñar Una antena maravillosa Que solo es muy bonita Y que no sirve para nada Ese es el problema Y ese es el problema Que no tiene Starfield Starfield por suerte O por desgracia Microsoft está detrás Y tiene que hacer Las cosas muy bien Microsoft No como hizo Con Halo Infinite Tiene que hacer Las cosas muy bien Porque no le vamos A perdonar Otra vez Lo que pasó Con Halo Que a mí Yo no soy fan Del multicolor de Halo Nunca me ha gustado Pero si jugué la campaña Tengo que probarlo De hecho Yo jugué muchísimo De hecho Al multijugador Es muy divertido El juego Es que es muy divertido El de Infinite Claro Sí, sí, sí Yo no lo he jugado Yo jugué la campaña Y a mí la campaña Me gustó A lo mejor No era una obra maestra Pero me gustó Lo que sí sé Es que mucha gente Estaba muy decepcionada Con ese multijugador Que no llegó Todo lo que prometían No acababa cumpliéndose ¿Qué ocurre? No vamos a perdonarle Necesitamos que Microsoft De un golpe sobre la mesa Ya Porque si no Se va a quedar atrás Este tiene que ser El año de Microsoft Si nos ponemos a comparar Con Sony Y Microsoft De este año Tienen las de ganar Microsoft Porque Sony Ya ha sacado las bombas Hace unos meses En el 2022 Y ahora saca PSVR2 Pero yo creo que Será algo Secundario No creo que mucha gente Vaya a adoptar Esta segunda generación De De gafas Esto es un más a más A ver Claro Yo creo que este año Microsoft Lo tiene muy fácil Para ganar Si saca buenos Si saca este Starfield Bien Y saca una obra maestra Como puede hacer Bethesda Ostras Yo creo que Como Gaiska Que esto no va a ser Una obra maestra Creo que va a ser Un juego excelente A muchos niveles Va a ser una cosa única Incluso diría ¿No? Porque ¿Por qué no decirlo? Quiero que puede ser Único como juego Es que Tiene todos los ingredientes Pero claro Es que Tú miras Dices esto No por las comparaciones Que a veces son odiosas Cualquier juego Día de hoy Cualquiera Y las animaciones faciales Pues Es que te miras Uno que Justo no me gustan Es la Playgate El Requiem Un juego AA Con mejores animaciones faciales Que un juego de Bethesda Con Microsoft detrás Dices Ostras Sí Claro Animar todos los Los NPCs Es complicado Pero Vale Pues mira Cyberpunk Que con inteligencia artificial O sea Es flipante Lo que se puede hacer Mírate Final Fantasy 7 Remake Que todos los NPCs También están mucho mejor animados Aunque sea Aunque sea el mismo NPC Cinco veces copiado Y pegado Eso no tiene que ver Que eso también pasará Con el de Bethesda Que al final Estos mundos están grandes Digo yo Igual me equivoco Pero vaya No, no, no Sí, sí Lo que pasa es que Estamos hablando de un juego En desarrollo Claro, claro Pero es el trailer Me baso en el trailer Que es lo que tenemos Claro, claro Si llega a final de año Y vemos que el juego No tiene ninguna sorpresa No nos aporta nada nuevo Es un Fallout Con una skin Del espacio Pues yo creo que Va a ser un golpe fuerte Para Microsoft Es Sí, no Y yo creo que igualmente Lo va a ser Al final Es que el juego único Va a ser Y cambiando un poquito Está subiendo muchísimo El hype Es eso Creo que es lo único Que le puede hacer daño No porque el juego sea malo Y yo eso no lo dudo Para nada Cambiando un poquito Y os digo yo Que me apetece a mí Y el mío Comienza por F Y sigue también Su segunda parte Con una F No es Final Fantasy XVI Yo le tengo unas ganas Terrible Este sí que creo Que este lo tiene todo Miradísimo Yo creo que este está Al milímetro De que va a ser La polla Ya lo digo Básicamente Yo no sé qué esperáis De este Pero es que Lo de Final Fantasy No sé mucho honestamente No es una saga Que haya jugado Como tal ¿Has visto algún trailer? Yo solo he visto el primero Y tengo bastante Algo sí Vi un trozo del gameplay Y eso Tengo que confesarlo Pero no suelo mirar Demasiados trailers Para no spoiler Nada Ni lo mínimo Ni una falda mal puesta Ni una espada En el hombro Nada Yo no me spoileo Nada Y este juego Es que es Cuando lo ves Esa vuelta A esa época medieval Dejamos atrás un poco Lo moderno De los últimos Final Fantasy Y volvemos a lo medieval A mí Es un juego que va a caer De salida Los RPGs me gustan mucho Y yo creo que Seguro que va a salir bien El problema es que Con Square Últimamente estoy como Amor-odio Porque me saca un juego Bueno Y cinco Reguleros Yo creo que está A media-media 50-50 diría Octopath Triangle Strategy Marvel Sí Me sacó Tres o cuatro juegos Los tres últimos meses Del año Que no se salvaba Ninguno El Valkyrie Elysium El Harvestela Es chulo Habían tres o cuatro Que no se salvaba El Valkyrie Elysium Es chulo Es muy entretenido Y como juego Doble A de RPG No está nada mal Pues A lo mejor este no Pero ya te digo El Harvestela Recuerdo el Harvestela Recuerdo El Final Fantasy De granjas ¿No? Claro Los únicos que salieron Sí Sí, sí, tal cual Y sacaron dos además Dos de farmeo De granja Igual Se llaman distinto No sé cómo me enseñaba Pero sí Y todos salieron Bastante chungos El único que salió bien A finales de año De los últimos cuatro meses De Square Fue el Tactics El Ogre Que era un remake Sí Tactics Ogre Reborn Y ahora de que nada Sale Octopath Traveler 2 Que yo me estoy jugando Ahora la primera parte Llevaré como diez horas Y el juego es muy bueno Y a ver Está el productor De Final Fantasy XIV Del que salvó Ese Final Fantasy XIV Un tío que va con Las ideas muy claras Que tiene un presupuesto De la hostia Porque este juego Tiene pinta de que Dime que sí Y lo hago ¿No? Es como Una redención Que quiere hacer Square Enix Me da la sensación Yo también Digo que para mí Los Final Fantasy numerados Yo no considero Uno malo El peor para mí De los que he jugado El 13 Ese Es pasillero A más no poder Pobrencito mío Pero dentro de De lo que tenía Tenía cosas Muy muy interesantes Y a mí el 15 Por ejemplo Me gusta Con todo y con sus fallos Todo y con sus problemas De desarrollo Todo y que saliera Cortado Todo y que el capítulo 13 Fuera una cosa Horrible de jugar Pero este O sea Lo que vimos Hace como dos o tres años Te lo volvieron a enseñar Hace poco Y ha pulido O sea Este juego lleva hecho La hostia de tiempo Este juego Ya decían Nace año y medio Que ya estaba Finalizado De principio a fin Este juego Van a hacerlo De manera cojonuda Tiene su productor Y director Bien puesto Que viene de una saga Exitosa Que siempre que sacan De una saga Perdón De una entrega exitosa Que es la La 14 ¿No? Y que cada expansión Que sale Se lleva las mejores notas Tienes al diseño De combate Al de Devil May Cry 5 Que si no lo habéis jugado Es una cosa De locos Y creo que tiene Todos los ingredientes Es Yo creo que el Final Fantasy XV Para mí siendo bueno Fue una beta Y este va a ser La hostia Creo yo Me hace gracia Porque Chavi Pareces yo Hablando del Metal Hellsinger ¿Vale? Que es un juego Que adoro Y que os recomiendo Ahora charlaremos de esto Porque me interesa No sé si lo conocéis Sí, sí, sí Ahora te contaré ¿Lo conocéis el Metal Hellsinger? Sí, sí, sí Es una joya Es una obra maestra De un equipo Que no nos conoce nadie A mí no me entró Por eso quiero hablar A mí no me entró Para nada Yo fui Que lo realicé En Sector Gaming Y sí, sí Es una joya Para mí Precisamente Porque funciona Como shooter Perfectamente O sea Es un muy buen shooter Que además Le añade una vuelta de tuerca Que encaja perfectamente Que está muy bien encajada No está fuera de lugar Comentabas antes, Xavi El X-Fi Rush Que yo creo que Hasta determinado punto Ha sacado inspiraciones del Metal Es que A ver No lo creo Porque ha salido demasiado junto Para eso Pero Es posible que El modo de De ayuda Que tiene Que es apretando el Select Yo le digo Select aún Sí que es igual Que el Metal Hellsinger Que hace Pum, pum, pum Eso podría ser Que lo hubieran metido A última hora Pero mira Justo cuando anunciaron X-Fi Rush Dije Mierda Este juego Le meten La acción Sobre los Sobre los ritmos Y a mí Metal Hellsinger No me entró Digo Me está cabreando Porque me está encantando Lo que veo Visualmente me parece precioso La animación me flipa Y cuando entré Al primer combate Dije Ah ya verás No me entra Al segundo Dije Ya estoy Ahí me pasó Totalmente distinto Al Metal Hellsinger Me intenté El primer nivel Es verdad que Me meto mucho En En Hacerlo bien A la primera Un poco Pero Sentí que Metal Hellsinger Me penalizaba demasiado Por no hacerlo yo bien En cambio A High Fire Rise Le da igual Que no lo estés haciendo bien Simplemente Si lo haces bien Es mejor ¿Sabes? No claro Es que el Metal Hellsinger Es la putada que tiene La putada que tiene Es que es Está hecho para hacerlo bien O sea Si no lo haces bien No tiene sentido Claro No llegas al por 16 Y no estás escuchando Toda la canción No te lo pasas bien No Yo creo que no diría Más respecto a la música Sino respecto a los Que sí que también A mí fue ese el problema Que me costaba Pero Pero yo creo que Es más respecto a A los números Porque los números No tienen sentido realmente O sea Tú coges la escopeta Disparas con el Disparas estando en En un por dos Disparas fuera de ritmo Haces 90 de daño Disparas estando en Por 16 Justo a punto de ritmo Haces 16.000 de daño No tiene ningún tipo De sentido O sea Es absoluto Pero precisamente Esa es la magia Que me gusta a mí Que yo considero O sea Yo vi el Metal Hellsinger De primeras De primeras Hace 3 años Que se presentó En su momento Que era una idea Completamente diferente Había helicópteros Y de todo Cuando abrí En su momento En el trailer Que yo recuerdo Verías un helicóptero O no sé qué Yo dije Ya está Tengo mi nuevo juego Favorito En su momento Fue brutal Y fíjate que yo Desde un primer momento Me va a encantar el juego Y no voy a ser capaz De jugarlo Porque soy arítmico De cojones Da igual Da literalmente igual Sí que es verdad Que a veces fallas Sí que es verdad Que a veces te pones Más nervioso Pero precisamente El hecho de ir Todo al ritmo De la música Te hace también Además Hacerlo todo muy separado Hacer todas las cosas Muy separadas Entonces tú disparas Recargas Te preocupas mucho De cancelar la recarga Entonces no te pones A dispararte mientras No, 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 no Vas todo al ritmo Que tiene que ir A la velocidad que tiene que ir Y claro Como tienes que ir A la velocidad que tienes que ir Y la música encima Tiene BPMs altos Tiene ritmos muy altos Realmente lo haces Todo a toda hostia Y es brutal Porque es masacre Definitivo y absoluta Yo juego en su momento Al Ultra Kill Que supongo que sabréis cuál es Tipo Doom Pero Ego de absoluto De píxeles Correcto Y a mí el Ultra Kill No me llamó nada Porque era demasiado frenético Para mí Eso que yo soy El dios de los juegos frenéticos En plan me encantan Pero el Metal Ha sido brutal Yo me he pasado El juego entero En dificultad normal Y eso sí que es verdad Que para el boss He tenido que bajar Que eso es una cosa Que me gusta mucho Que te deja bajar La dificultad en cualquier momento Para el boss Le he tenido que bajar fácil Porque normal No era capaz de pasármelo Le he metido 5 o 6 tries Y no era capaz de pasármelo Pero yo me he pasado Como tal todo el juego Normal Y una de las gracias Que tiene Yo me lo pasé muy bien Y una de las gracias Es que también Depende del arma que tengas Tienes que actuar De forma completamente distinta Correcto La arma te hace Cambiar tu forma de jugar Y tiene una progresión De aprendizaje Que al principio Pero es de aquellos juegos Que una vez entras Dentro de ese arma Una vez entras Ahí está O sea Te lo vas cargando todo Quieres más Quieres que te venga más gente Que estás animada Luego tú vas descubriendo También el asunto de armas Porque por ejemplo El escopeta está muy bien Para hacer mucho daño Del tirón Los canes Que son los revólveres Si eres una persona Que tiene mucha precisión De tirar a cabeza De tal Son brutales Porque vas a destrozar Con todo lo que pases Del tirón Si eres mucho De acumular enemigos Vas con la ballesta Saltas Disparas al suelo Te cargas todo De un golpe Luego tienes A mi me gustaba mucho Yo suelo llevar Escopetas Y los boomerangs Como tal Eso es el cheto máximo Es que es absurdo Porque claro Todas las armas Las tienes que recargar Los boomerangs no Y claro Los boomerangs Tienen daño De ida Y de vuelta Entonces Al final Los daños Sumados Son mucho más altos Que los de los revólveres O que los de la ballesta O que los de la escopeta Es absurdo Están over Los boomerangs Están rotísimos Es absurdo Y sobre todo Para bosses Por ejemplo Te vienen muy muy bien Como puedes ver Chavi Como puedes ver Chavi Nos gusta No no Me encanta Me encanta O sea Es verdad que tenemos que hablar Del 2023 Pero me encanta Porque justo yo Que estaba pensando Yo me he jugado Hyper Rise Me lo he pasado Todo Y a mi me ha flipado Y justamente A mi Lo que me pasó Con Metal Hesinger Es eso Es que casi ni pruebo Hyper Rise Pero al final dije Hostia Si me hice Game Pass Por el Hyper Rise De hecho Y ahí El Chai Que es el protagonista Hace así todo el rato Va Y lo de la marca Va moviendo el ritmo Va marcando el ritmo Ves que los enemigos También Ves que los objetos Que van al fondo También Ves que El viento Lo que se mueva Lo que haya Todo Funciona Al unísono Va todo al ritmo Te da igual Donde mines Ves que todo Está funcionando Y si Ya Fallas De todo esto Tienes una ayuda Aún más visual Debajo El juego Me parece Que está mucho Mejor diseñado En cuanto tú Vayas a entrar Como puerta de entrar Que este Metal Hesinger Luego el juego Es difícil Es de los hack and slash Más difícil Bueno Es que Bueno Al menos No Es que tampoco Quizá he exagerado Con difícil Vale Es que a mi Tampoco no me gusta Que me maten A los hack and slash Y a mi que me maten Y ya lo considero difícil ¿Vale? Tiene niveles de dificultad Si Si Fácil Normal Difícil Y Otro más Luego cuando te lo pasas Se habilita un quinto Pero a mi ves Este yo creo que es El éxito más grande Que puede tener Microsoft No sé Al final Mira Hoy ha salido Que Bayonetta Ha vendido solo Un millón de copias Devil May Cry Sé que ha vendido bastante más Pero los hack and slash Cuesta de entrar Y este Creo que es de los que hubiera costado de entrar Vaya Y creo que es el mayor logro Que ha hecho Microsoft No sé si es tanto de Microsoft Como del origen de Bethesda Tiene pinta que esto ya venía de hace tiempo Porque Creedme que Yo de hecho Quería hacer un programa especial De comparando Metal Hellsinger Con este Justo Por eso Porque creo que Hace muchísimo Porque tú Quieras seguir jugando Porque no te penalizan nada Y yo me sentí muy Muy penalizado En Metal Hellsinger Porque yo quería Como con Doom Oír música Y pasármelo bien Porque claro Cada vez que fallaba Y me bajaba el por 16 Yo me quedaba sin música Y a mí eso Me frustraba Me cabreaba Y entonces empezaba a fallar No me No es Si me das Si Si no voy bien Me das alicientes Para ir bien No, no O vas bien O te jodes A mí me Me dio esa sensación Y por eso no me entro Y mira que lo probé Porque Creo que la curva De aprendizaje De Hi-Fi Rush Es mucho más Sutil Pero es que entras muy rápido Aparte Se nota Que es un juego Hi-Fi Rush Es un juego desarrollado Por una O sea Es un triple A No nos engañemos No es un triple A De la hostia No, no, no Metal Hellsinger Tiene mucho más Claro Entonces Y está sin Jimmy Cami por ahí Que estamos hablando De quién es Dedicarle Pues un equipo A Pues yo que sé Hacer esa curva De aprendizaje Un poquito más Sutil Hacer tutoriales Hacer historias Metal Hellsinger Te sueltan ahí Y venga Y mátate Entonces yo creo que Quizá los recursos De uno y del otro Son distintos Pero yo creo que Si le das una oportunidad A Metal Hellsinger Y Aguantas esas Dos horas primeras O la hora primera De 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 Entrar dentro del juego Una vez estás dentro Ya no sales Hasta que te lo acabas No sales No ni de coña Porque aprendes Ese funcionamiento Es una curva de aprendizaje Más dura quizá Pero También muy satisfactoria Cuando Cuando alcanzas Ese Ese nivel Y volviendo a Hi-Fi Rush Sí No sé si De Iba a decir Que Hi-Fi Rush Ojalá Microsoft Anunciara Todos los juegos Como anunció Hi-Fi Rush A mí no me gusta eso Yo quiero el hype Yo creo que es necesario Porque precisamente Nos hypeamos Nos creamos expectativas Entonces cuando sale Algo Jogas Legacy Sin edición física ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Cuando salen cosas No hablemos de Jogas Legacy Luego Luego hablamos de Jogas Legacy No hagamos Entonces cuando sale Te creas Esas expectativas Como Ahora mismo Estábamos hablando De Starfield De las expectativas Que tiene cada uno O que no tiene Como tú Pues claro Y hay una predisposición A que el juego Te guste o no te guste En cambio Si tú me lanzas un juego Y me dices Oye Bájatelo ahora mismo Que ya lo tienes En Game Pass Ahí no hay expectativas No hay nada Ahí hay sorpresa Hay ilusión Exacto Descarga Día cero ya Venga Corre Los E3 De antes Cuando salía Miyamoto Con el escudo Y la espada Esa ilusión La perdemos Con las filtraciones La perdemos Con Seis años Sabemos que hay Un Elder Scrolls 6 Pero sabemos Por el logo Metroid Prime 4 Por ejemplo Para 4 años O 5 Para que venda Solo un millón Es verdad Pero no sé Si yo aún estoy En Si les hace un favor O no Porque sí que es verdad Que los primeros días Oh sí Por redes Oh que guapo es Oh que no sé cuántos Se compartían No sé cuántos Ya no habla nadie Y créeme Que es un juego Que se debería hablar De él Durante mucho tiempo Yo te quiero decir Que respecto a eso Lo que habíamos comentado Del metal Y del hi-fi Sí que es verdad Que es lo que dice esto O sea completamente Xavi El hi-fi rush Está mucho más hecho De cara a Entrada A este tipo De géneros Tipo mezclar ya Lo que viene a ser El combate O el shooter Con el Plataformas Puzzles Eso es Ahí está Pero sí que es verdad Que el metal La gama de entrada Que tiene La entrada que tiene No está ni para atrás Destinada a gente Que es nueva para el género O sea ni de coña No 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 Y eso fíjate que yo A fecha de hoy No he jugado a Doom Al Ultra Aquí lo he jugado muy poco Y no me gustó en su momento Lo que probé No he sido precisamente bueno Con los juegos de ritmo A pesar de que sí que he jugado Mucho shooter Pero yo creo que el metal No está tan pensado De cara Bueno sí Todo va El jueguito entero Va al ritmo de la música Y si lo haces Todo al ritmo de la música Pues te va a salir Mejor El metal El metal está hecho Como está hecho Literalmente es para Entra Va y vea Y arrasa O sea es Tú entras Con tu música Lo que sea que te vayan poniendo Y que es verdad Que precisamente lo hacen un poco Yo creo también por eso Para que la curva de aprendizaje Que comentas tú Yo creo que para que No sea tan complicada Es decir En un primer momento En el x2, x4 O tal de De Multiplicador Apenas tienes los bits De la música Entonces es mucho más fácil Saber cuándo tienes que pegarle Oiga cuando estás en x16 Es canción absoluta Y si no se te da bien Reconocer los BPM Salvo que estés mirando Todo el rato triangulitos Es un poco más jodido Yo tengo la enorme suerte De que el Black Widow El teclado que tengo yo El Razer Black Widow V3 Tiene compatibilidad Con el juego Con muchísimos juegos O sea Recomiendo este teclado Porque me flipa Ha sido mi sueño Hasta hace 4 años Y tiene compatibilidad Con algunos juegos Tú entras a Metal Hellsinger Da igual el efecto De colores que yo tenga puesto Se pueden hacer flashes rojos Con cada bit Es impresionante Entonces yo creo que está hecho Para eso Está hecho para tú Entra Empieza a disparar Corre Corre todo lo que puedas Dispara Pega Dispara Dasea Recarga Salta Vuela Haz lo que quieras Mejor ni pensar en apuntar ¿No? Un poco Correcto Pero como shooter Es súper buen shooter Independientemente De la música A lo mejor es que está A lo mejor es que está hecho Para amantes del counter Y por eso nos gusta a ti y a mí Yo he sido muy de Call of Duty De counter toda la vida Yo he sido muy de shooters Yo soy el niño FPS Pero es que es una obra Es que el metal Yo supe desde un primer momento Que no me iba a equivocar Fíjate Que el metal salió ¿Ves como el hype Si es bueno Carles? No Yo lo descubrí Yo no lo descubrí hace tres años Y también me gustó mucho El hype Yo lo descubrí hace muchísimo Es bueno cuando Cuando se cumple Cuando se cumple El problema es que Lo que tenemos aquí Generalmente no coincide Con lo que acaba saliendo ¿No? Porque tenemos siempre Más expectativas Entonces Yo pienso que si te gustan Los videojuegos Perdona Y hace tiempo que vas Yo no fallo O sea Yo he fallado Es que Te diría que Realmente Ninguna vez Yo Del hype que he tenido No he fallado nunca Luego Me puede parecer Más Pero Mucho menos Vale va Aquí Ya está Pero es que Yo la expectativa que tengo La tengo Creo realista Y yo puedo entender Que hay gente Que no También Por ejemplo Y Starfield También te digo tanto Porque ni es mi tipo de juego Ni voy a tener tiempo De jugarlo seguramente Lo único que me tira más Es lo del espacio Porque a mí Eso me encanta Pero yo por ejemplo Yo sé que Final Fantasy Es que me va a gustar Es que lo tengo Pero Pero clarinete O sea El hype De hecho es bonito Porque yo sin hype No sé qué esperar A mí es que me gustan las sorpresas Xavi A mí me gusta que eso Que me hagan una bomba Y ahora Estamos en un momento En el que todo está filtrado En el que los juegos Los anuncian Con siete años de antelación Eso te lo compro todo Ostras Anunciame un juego Dame un hype Ok De seis meses Pero no me hagas Un desafío Pero también es verdad Que cada uno Dominamos más Nuestros géneros Entonces Por ejemplo Si a ti te gusta más El RPG Sobre todo De juegos RPG Que se anuncien Vas a saber clasificarlos Mucho mejor A mí me pregunta Si el Final Fantasy XVI Va a ser bueno Y no tengo ni idea Pero me pregunta Si el Call of Duty No sé cuál Que sale este año Va a ser bueno Veo un par de trailers Veo algo de gameplay Veo las críticas Y ya te puedo dar una nota O sea yo creo que Cada uno dominamos Un poco más Nuestros géneros Entonces por ejemplo Con el Metal Yo desde primera Tuve un hype impresionante Porque sabía A lo que me enfrentaba Y eso que el Metal salió Eso en septiembre de 2022 Que fue yo creo El punto en el que Empezó ya un poco más La decadencia de Triple As De gente esperándose Muchísimo de ellos Y cayendo Al vacío absoluto Y máximo Sí Yo Carlos No sé si querías Hacer alguna Un apunte De esto También Yo Si queréis Tocamos un poquito más Lo del hype Yo lo del hype Lo cerraría Como que Sí Que quizá Lo que ha dicho Carles es verdad Oye Si se filtra Si tiene que filtrar Y todo Pues bueno Que salga de golpe O que salga al poco tiempo Estoy totalmente de acuerdo Pero a mí La ilusión Yo la necesito Eso es verdad Eso es verdad Qué gracia Imagínate que ahora te dicen No hay nada De aquí a De aquí tres años No hay nada Ya te lo diré ¿Tú qué haces? Yo vivo mal No, pero es que no es esto Es que llegue junio Y te digan Salga Miyamoto Vestido de Saga Musarán Y que empieza a disparar Al público Con pelotas de goma Entonces Tú imagínate esa escena Y de pronto Metroid Prime 4 Y sale En octubre Pum Ahí La gente se deshace Se derrite Se va Se acaba El E3 ¿Qué pasa? Eso ya no ocurre Ahora lo que tenemos es Nos muestran un tráiler Que no tiene gameplay Generalmente O un teaser Nos dicen 2024 ¿De qué es tan ancho? Yo creo que ahora Ya lo hace menos Por eso Nosotros ya sabemos Que Wolverine Va a salir En dos o tres años Sabemos que sea un juegazo Es Insomniac Y poder salir mañana Claro Pero ¿Por qué me haces ¿Por qué me dices Dentro de tres años? Bueno, eso ya creo Que es un poquito La parte de inversores Que es un poco Tú y yo hablamos Hoy Totalmente off topic De eso Al final tienes que Rendir cuentas Claro Pero Insomniac Por ejemplo No tiene que rendir cuentas A nadie Insomniac Lo que hace Es oro Entonces Lo va a hacer súper rápido O sea Nadie duda Que Spiderman Va a salir este año Eso no tiene que rendirificar Entonces Vaya pepinardo Va a salir este año El Spiderman 2 Sí, sí, sí Eso es Yo creo que Que tendríamos que volver A lo que es un poco antes Por eso me gustan Las sorpresas De que me venga Microsoft Y me diga Oye Se acaba el evento Y después Descargar este juego Eso hace como Es que es brutal Es que a mí el day 0 Del Game Pass Que sale En las presentaciones Es que a mí me puede Me puede Y no tengo el Game Pass Yo siempre tengo La duda De si Nos puede a nosotros A mí Yo te dije Con el Happy Rage Este Mierda Porque este juego De ritmo Al final Me ha flipado Me ha encantado Y no tenía nada que ver En lo que yo me pensaba Que podía ser La parte de ritmo A mí ya te digo Yo justo venía Al Metal Hesinger No me gustó Al final Conmovid la animación Y tal Y dije Esto es para mí No puede ser Que no sea para mí Y finalmente No fallé Es verdad Pero mi primera impresión Tampoco La pregunta es Vale Este ultra visual Viene de Tango Game Wars Que está guay Esto no lo puedes hacer Con cualquier juego Tampoco O sea El juego Para salirlo día 0 Y que te funcione Un poco bien Un poco bien Porque es que Tampoco ha funcionado Todo bien Ya tiene que ser Un Hi-Fi Rise Estamos hablando De un triple A Con una animación De locos Con una jugabilidad De locos Con una música De locos Con una idea Súper original Un juego único En su haber No puedes hacerlo Con cualquiera Y menos Con los que aún Cuestan más dinero Eso ya es imposible Porque En tres meses Por ejemplo Juegos que sabemos Que están en desarrollo Lo puedes decir Pues en tres meses Lo tienes aquí Yo creo que esto Cada vez lo veremos más Se ha dejado de ver Durante mucho tiempo Como no teníamos Títulos Sony ya no lo hace tanto Hace tiempo Hubiéramos visto Un tráiler De lo próximo De Naughty Dog Un teaser de estos Ahora ya no Estamos tardando A verlo Si no lo hacían mucho Con sus presentaciones Estas que no me acuerdo Como coño se llamaban Cuando el Charted 4 Nada más presentar El V4 Cuando de las tofas Parte 1 Este llegó bastante pronto El de las tofas 1 Dentro de lo que cabe Sí Pero aún así Se hizo mucha especulación previa Sí Y a ver Al final Cada quien Lo hará Yo creo que sí Lo que no está bien Por ejemplo Es lo de Bioware Mass Effect nuevo Y Dragon Age nuevo Hola Eso ni de coña Va a estar como toca Lo de Bethesda En Starfield Y del Deathstroke 6 A la vez No me jodas Quien más ha hecho Algo parecido Bueno No es que no me acuerdo Pero es que Ah mira Obsidian Obsidian tiene Avowed Estaba con el de los bichos Que siempre Lo siento mucho No me acuerdo Granded Avowed Granded Ha estado con el Pentiman Y tiene Ah Y quiere hacer el follow Nuevo Claro También Oye Porque no nos metemos Obsidian hasta hace poco Eran 50 personas O sea Yo no dudo muchísimo De que Todos estos proyectos Bueno O sea Son muy buenos Que no Eso no le quito mérito Pero joder Quizás No te estás Metiendo en camisa De once varas El problema es que se anuncian El problema Yo no creo que estén en desarrollo Están en un estado Por eso Por eso Este es un problema Yo veo real Si estás en desarrollo Anúncialo cuando vieras Pero claro Pero no anuncias Todas esas cosas Eso es Es como un poco CD Projekt Nos hizo un guion De lo que iba a sacar En los próximos 5 años Que dices De verdad Después de lo que Ha pasado Tienes que arriesgarte Tienes que arriesgarte A poner unas fechas A poner unos límites A juegos Que si Witcher Nuevo juego de Witcher Nueva expansión Parche Next Gen Todo eso Y ponía como 5 años De 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 Y dices Hace falta Que te ates las manos De esta forma No has aprendido nada De todo lo que te ha pasado Pero bueno Bueno Manalo seguro Que es lo que tenían que haber hecho Porque Cyberpunk Tenía que haber salido El año que viene Y Hace dos años Tenía que haber salido The Witcher 4 Y no ser este Porque The Witcher 4 Era posible En la antigua Gen Y el este no Porque los edificios esos Ya costaban La mitad de la CPU De De la Playstation 4 Y la Xbox One Yo no os voy Yo no os voy a negar Que respecto Ya que tenéis los dos ahí El debate de hype si hype no Yo voy a decir que depende Entiendo también Que haga falta hype A mi por ejemplo Con el metal Me hizo muchísima falta Porque si me hubiesen sacado De repente la cara No lo habría No lo habría comprado Ni de coña Pero también es verdad Que cuando En el En el Summer Game Fest Del pasado 2022 De repente De la nada Pantalla negro Y sale Gameplay del Silksong Yo empecé a chillar Y está grabado en vídeo Entonces Quiero decir Sí Cuando de repente El otro día Bueno el otro día Hace tiempo ya Cuando salió el Breath of the Wild 2 Cuando lo presentó a Nintendo Sin ningún tipo de aviso Sin título Y sin nada Y salió tal cual Yo empecé a chillar También Esas son las sorpresas Eso es lo que a mí me gusta Claro Eso no te gusta Yo solo a base de eso No podría vivir Solo a base de eso No podría vivir Y tampoco Que me lo anuncien Oye pues Oye Dentro de seis meses Sacamos este jueguito Me parece bien O sea un periodo de medio año Me parece muy muy bien O incluso un año Un año que me anuncien en el E3 Lo que va a salir al año Sí Pero que en el 2022 me digan Sale en 2025 No Eso es Porque vas generando expectativas La gente se distrae con otras cosas Es como GTA 6 ¿Cuántas filtraciones ha habido de GTA 6? ¿Cuántas especulaciones ha habido de GTA 6? ¿Cuánto spam se ha hecho de GTA 6? ¿Y cuánto clickbait se ha hecho de GTA 6? Eso también es parte culpa suya Porque están exprimiendo Así apretando bien GTA 5 A ver si sacan un minuto de temas Pero sí Es como un testo Y siguen vendiendo Switch Pues van a seguir con Switch ¿Para qué van a...? Es cierto, va a la baja ahora O sea, han bajado las acciones Porque va a la baja Y si quieres Dejamos un poquito esta parte aquí Porque no charlamos Aunque yo me quería hablar De 6GD Fallen Order Que ha salido hoy un gameplay Pero me gusta Lo de hilarlo con la Switch Que ha bajado Las acciones Eso Ya significa Como creo que la mayoría De lo que nos gusta Los juegos Queremos Una nueva Switch Por favor La gente me lleva Switch Pro 4 años Y aquí estamos Sí Ha salido Pues vale Pues vale La prueba es que yo ya no juego en Switch Lo sabe Charlie Yo cuando sale un juego en Switch Lo compro Cojo la Steam Deck Y lo pongo en el emulador Y juego en la Steam Deck Porque no puedo Lo juego con mejor calidad Lo juego muchísimo mejor Más FPS Que la propia consola Con un emulador Eso ya dice mucho Dice mucho Del estado de Switch La Switch se está quedando Muy muy antigua La Switch todavía Te puede dar Algo más Pero la Switch Se está quedando Muy muy antigua Realmente Yo tengo dos O sea Que no quede aquí mal Que a mí me Es que la consola me encanta Y cuando salió Me parecía una Una chulada ¿No? El invento El prototipo de consola Jamás creado No te lo voy a negar Pero es que se está quedando Antigua ya O sea Es una Wii U bien hecha Es que salió Cuando salió Ya estaba anticuada Los componentes Ya eran antiguos Estamos hablando De una envidia tegra Que ya era Ya había envejecido Era el 2015 Creo En el 2015 Estaba bien Tampoco no era Ni la pasada Entonces ya salió Con unas características Con unas características Técnicas que ya estaban Anticuadas Entonces Cuando sacas una consola así Tienes que sacar Una revisión Tienes que sacar Un nuevo modelo En 3-4 años No puedes estar Arrastrando ese hardware Antiguo Que hace que te pierdas Todos los Juegos multiplataforma Y yo no sé Cómo va a funcionar El Hogwarts Legacy Hablando de Hogwarts Legacy No sé cómo va a funcionar En Switch ¿Qué van a hacer? Cada vez más Que en la Play 4 Que tengo yo aquí Juegos de Nueva generación El WRC 10 El Overwatch 2 O sea Si está cada vez Costando más que Los tira Pero le cuesta Cada vez más Por el HDD Por la cantidad RAM Que tiene Por el procesamiento Que tiene Y le está costando Y lo hace Pero le está costando Yo no me quiero imaginar Juegos de Next Gen Yo no he probado Juegos de Cyberpunk En la Play 4 Pero no quiero saber Si eso es una Play 4 O una tostadora O sea No se puede Imagínate Hogwarts Legacy En Playstation 5 Tiene cargas Pero es que este juego Al final Tiene cargas Tiene cargas Imagínate en Switch Es decir Me ha pasado con el Horizon El Horizon Zero Dawn Tiene unas pantallas De carga En Play 4 Y adoro el juego Lo adoro Pero tiene pantallas De carga De 45 segundos Y incluso un minuto Bueno Red Dead Reaction Son 3 minutos Si no me acuerdo mal La entrada La entrada La entrada La GTA 5 Son 8 Uh Si Es que no la voy a jugar Nunca Y eran 8 minutos Hace 4 años Cuando lo jugaba yo Imagínate Yo Este La Switch Yo creo que aquí Vaya hay consenso De que queremos una de nueva Y además Hostias Es que Que guapo estaría Que estuvieran a la vanguardia En Nintendo otra vez Que guapo estaría Que ese Pokémon No fuera El hazme reír De Nintendo Y Hostias Que un Musou Que funcionara Porque es que El Little League Warriors El H of Clatec Creo que se llama algo así Yo lo tengo Y eso funciona mal O sea Muy mal Y yo vengo de Play 3 Que O sea Vengo de Play 3 Tuve la Play 3 Y los juegos ahí Funcionaban Pues Con sus complicaciones Pero Creo que la generación De One Y Playstation 4 Nos dio ya juegos Que bueno Que no fueron muy Cambiante Pero ya Que como mínimo Funcionaban bien Sus pantallas de carga Lo que sea Hay juegos que Han estado mal Pero oye La mayoría de juegos Han funcionado bien Pero Switch Eran juegazos Yo juego El Horizon Zero Dawn Que es un juego Que dentro de lo que Cabe exige Y que hay gente Que dice incluso Que en PC Tira un poco mal El Horizon Zero Dawn Se ve precioso Es una barbaridad Son máquinas Que han podido aguantar El tirón Bueno Se han exprimido Se han exprimido Al máximo Es una locura El desarrollo De juegos Se ha exprimido Al máximo La consola Pero que Digo pueden Porque ¿Quién no Querría sacar Red Dead Redemption 2 En la Nintendo Switch De 122 millones De unidades vendidas? Todo el mundo ¿No? Pues no pueden Es que no se puede No pueden Y han intentado Con el Cloud Gaming Hacer este amago De vamos a intentar Hacer como El Nvidia Que comentabas ahora Como el GeForce Now Y es un desastre El GeForce Now Está bien planteado Esa es la movida Porque el GeForce Now Tiene un tir gratuito Sí, sí, sí El GeForce Now Está súper bien planteado Realmente Porque tú Juegas el tir gratuito Te das cuenta De lo bien que tira Y de lo bien que funciona Allá de base Y te dan ganas De pillarte el tir de pago Porque de hecho Hay mejor Que esto Que ya va bien De hecho Geisca Puedes pagar Los 20 euros Creo que son mensuales Por una 40-80 Y la 40-80 Estamos hablando De 1500 euros Y creo que es 2K 120 FPS Sí, sí, sí Es absurdo Una barbaridad Una barbaridad Pero bueno Volviendo a Switch El cloud En Switch Tú comprabas Kingdom Hearts Y te venía Claro, no podía tirar el juego Tenía Te tiraba en cloud O sea Estaba funcionando con cloud Y no funciona Es que básicamente Lo que haces Es compras un juego Que no te funciona En tu consola Y eso No estamos hablando De ahora Estamos hablando De hace 1 y 2 años Desde que empezó Todo esto Eso tiene que acabar Nintendo no puede Estar arrastrando Esta La Switch Todavía otro año más Yo pensaba Que el año pasado Ya iban a anunciar Una nueva Switch Pero este año No puede pasar No puede pasar Yo De hecho Estoy muy contento Que hayan bajado Las Las ventas de Switch Porque al menos Así les dará Un toque Un golpe de realidad Claro, claro Se habló De que sí estaba En marcha De que el problema Fue que La razón fue Que seguían vendiendo Y dijeron Pues oye Ya que el patio Está mal Que es verdad Que el tema De los microprocesadores Era un problema Real Que dijeron Pues yo ya que estoy Pues sigo vendiendo Y ya me saco Otra nueva Es que ya no lo es O sea Estoy encontrando 30,60 Por debajo Del precio de mercado Yo eso aún No lo he encontrado Porque yo quiero una Y eso no lo he encontrado Yo aún He encontrado yo una Ha sido algo Muy momentáneo Pero yo he encontrado Una 30,60 De KFA A 2 a 315 pavos Ah Ostras Eso es muy buen precio Mira Esto también Es una cosa Luego el trapicheo Se podría Hablar del 2023 Con los ordenadores Porque también Es otra cosa Que también Ha bajado Se compran menos que nunca Han salido hoy Me ha llegado un correo Vaya Los portátiles con 4080 Y 4090 Finalmente El tope de gama De NVIDIA Salen portátiles Sí Pero Recomendación personal Si no tenéis Mucha necesidad No os compréis No os cambies la gráfica Este año No No lo hagáis A ese precio No vale la pena El salto Depende de donde vienes Si tienes una 960 O una 1060 Como yo Igual Si encuentras una buena oferta Sí Yo estoy buscando Lo que ha dicho Gaika La serie 40 Esa es la gracia La serie 40 Ahora mismo está intocable No es que aparte No vale la pena El salto que das No vale la pena Cómprate una 2080 Una 2060 Algo de segunda mano Que venga de una fuente de confianza Que no sea de un minero Que sea de una Exacto Un random de Wallapop Exacto Sea como sea Tenemos hardware interesante Este año Yo creo que vamos a ver El anuncio de Switch 2 Seguro El anuncio O la Switch 2 Va Mojaros Yo creo que en el año fiscal Podemos ver la Switch 2 Pero Hasta Navidad Como pronto será Navidad No creo que Que lancen El anuncio En mayo Con Zelda Con Obviamente Veremos una versión de Zelda Seguro Y hay una versión de Zelda De la OLED Por eso es Y va a haber un No pueden Carabers of the Wild 2 En la Switch actual Esa es la gracia Es lo que yo me estoy planteando ahora Es que no pueden Porque no va a tener potencia De procesado Como para que se vea bien No lo pueden Pero si Va a salir Si ya está Va a salir seguro El 12 de mayo Si si O sea eso Ya está O sea eso si Tienen que estar desarrollando Ya una versión Para la siguiente modelo Seguro Yo creo que si Y lo que yo espero Yo sigo soñando Mis sueños húmedos Metroid Prime 4 Que salga con la nueva consola Y exclusivo De la nueva consola Exclusivo De la nueva consola Si si Imagínate que estemos Nosotros aquí ahora Diciendo burradas Sobre bueno Yo creo que en Navidad Les puede salir Yo diría que en febrero Del año que viene Marce Del año que viene Y cogen esta noche Y hacen Toma Switch Pro El domingo Es que aparte Nintendo Es así Es decir Puede Puede hacerte 45 minutos Y te dicen Toma Switch Pro Puede decirte Dentro de dos meses Haremos un direct De dos horas Y hacerte Ese direct De dos horas Que sea La presentación De un personaje De Smash O Puede decirte Mañana O esta noche Hacemos un direct De media hora Y te plantan Zelda Metroid Nintendo Switch 2 Philips Kong Pim pam Y se quedan tan anchos Esa cosa random Que solo Nintendo Consigue ¿No? Y tú Gaizka Este año Switch 2 ¿Sí o no? Presentación Y lanzamiento ¿Sí o no? Yo creo que El lanzamiento Ni de coña Todo sea que esta noche Vengan y nos digan Que Ale Le van a dar por culo A todo Y que sale Pero yo creo Que en este año Ni de coña Y yo creo que En este año fiscal Tampoco Es que este podcast Se puede quedar Desactualizado En media hora Literalmente En media hora Yo creo que Yo honestamente Creo que va Que lo van a estar Mirando más De cara a 2024 De cara a 2024 E3 Quiero decir No me Me gustaría Que saliese muchísimo antes Me gustaría Lo adoraría Y que Realmente El capón Que han recibido De bajada de ventas Sirviese de algo Pero es que Ha sido hace muy poco Cuando hemos visto Las noticias De navidades De las consolas Más vendidas Switch Superando una cantidad De ventas Absurda Está cerquísima Si no lo ha superado ya De las ventas De Play 2 Que es la consola Está lejos Todavía Mucho 155 la Play 2 122 la Switch No creo ni que llegue No está tan lejos No está tan lejos Pero Están a mitad de generación Están a mitad de generación Y nos queda todavía Cinco años A Switch Yo creo que Yo creo que están yendo A por ese número directamente Y creo que están intentando Escribirlo Lo máximo posible Y por eso han sacado Una oled Y por eso han sacado Una lite Pero Era su intención De saber que saliese una nueva Era su intención Pero no O sea Si más o menos Haces el cálculo de cabeza Tendría que estar Casi tres años Para llegar a eso Si más o menos Porque es A unos Siete millones Creo que han sido Último trimestre Siete millones El año que ha vendido más Creo que fueron Cerca de los treinta Pues Es que debería vender Como el año que más Durante año y medio Pero sí A mí sí que es verdad A mí sí que es verdad Que me gustaría Que el siguiente Pokémon Saliese una nueva En una nueva consola Para Nintendo Ya sea Switch 2 Ya sea Switch Pro Ya sea Llámanle como quieran Llámanle Wii Pro Me da igual Pero ¿Os creéis que será Una Switch 2 Una Switch Pro Retrocompatible O será algo Es Nintendo Es Nintendo No va a ser Retrocompatible Es Nintendo O sea Cada dos versiones Si lo hace De hace cuarenta años No Yo creo que sí Esta no pueden dejarla pasar Te diré por qué Porque Ellos Tienen un pilo muy grande En los juegos indie Y en juegos así Pequeñitos Y ellos necesitan De que siga siendo La plataforma Donde jugar juegos indie Y eso significa Unificar Ese store Y va a ser Retrocompatible Y va a ser algo Que les va a costar Un montón A menos que te saquen Una consola distinta Tendría que ser Arquitectura De Steam Deck Bueno Capaces también De hacerlo O que sea Una de sobremesa De pronto Eso no va a pasar Ojalá Ojalá No sé Pero imagínate Que sacan algo Y mantienen Switch O sea Yo creo Yo creo Que se han dado cuenta Y realmente es así Porque la Wii U Fue una decepción Y la Switch Ha sido Posiblemente La historia O sea La consola mejor plantada En la historia de Nintendo Han cogido una 3DS Han cogido una Wii Y han hecho Capum Y ha quedado de la hostia Y a todo el mundo Le encanta Porque te gusta Llevarte tu consola Te la llevas Te gusta jugar en casa Juegas en casa Te gusta Mayor resolución Que se vea todo más vivo Que se vea más bonito Oled ¿No te interesa jugar en casa? ¿La quieres más barata? Lite Jugaban sobre seguro No tienen competencia A nivel de portátil No hay nadie Que compita Y siempre han sido los mejores La PS Vita en su momento Ahí se ha quedado Pero es que no se la creía Sony Sony no sacó juegos Para PlayStation Correcto Eso es algo que me da mucha pena Yo he pensado en pillarme Una PS Vita de segunda mano Pero es que no renta No hay juegos Era un consolazo La PS Vita La jugué muchísimo Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la dejaron morir No invirtieron en ella Entonces ¿Qué ocurre? Pues Nintendo cuida El producto Pero es que Estaba jugando sola El partido O sea Ganaba de goleada Entonces Si sacas una sobremesa Tienes que competir Si sacas una portátil Estás tú solo En el mercado La Wii U También era un Prototipo de Switch Y salió como el culo Salió muy mal Es que ya lo has dicho tú Era un prototipo Muy mal planteado Era un prototipo Muy mal planteado La gente tenía una Wii La gente que Que Casual Que no jugaba Los juegos Que tenía una Wii en casa Para navidad Le salía la Wii U Y no entendían Si era una nueva consola Si era la misma Tenía como la misma Si era solo el mando ¿Qué está pasando aquí? Y aparte La Wii La tenían Criando polvo Porque jugaron una semana Con la abuela Ya está También te digo Yo creo que sin Sin la decepción Que fue la Wii U No habría salido la Switch También te lo digo Yo creo que la Wii U Simplemente era una beta Porque Esto lo dijo No sé si fue Miyamoto O Uy O Iguata Que la Switch Era la que querían Hacer No era la Wii U Lo que pasa es que Era pronto Y se nota Porque el Tegra Ya les costó meterlo Imaginaros A ver En dos o tres años antes Al fin y al cabo Yo Yo creo que esta Esta nueva consola Me autopregunto a mí Yo sí creo O creía Más bien hace unas semanas Que se presentaba este año Y se lanzaba este año Es verdad que últimamente Como se ha tranquilizado todo Es que claro Veremos este directo también Un poco que apuntan Pero yo sí esperaba Y deseaba Que fuera este año Pero bueno Al final Hay juegos De la hostia Hay Playstation VR Hay Meta Quest 3 Este año Yo Playstation VR Hoy se lo he dicho A Carles por privado Estoy flipando Porque es que Han salido algunas impresiones De Horizon Y del Gran Turismo Y el de Gran Turismo Es que es para no creérselo O sea Yo supongo que habrá gente Con AEM PCs Con buenas Con buenas gafas Que habrán jugado A Sim Racing ¿No? Y se lo están pasando De la hostia Pero claro Esto ha llevado A consolas A un juego Que a mí personalmente Me encanta Como es Gran Turismo 7 Yo he visto esto Y digo yo Esto lo quiero No lo creo Que lo vaya A poder pagar De momento Pero Pero ostras Digo El 2023 Apunta muy alto ¿No? Y estas Playstation VR Yo esto con Carles Lo he hablado un poco Se han pasado De De buenas ¿No? Quizá Y quizá No hacía falta Meterlas en caras Y no hacerlas tan buenas ¿No? Porque es doble pantalla 4K OLED Y seguimiento de ojos Que he visto unas Unas impresiones Que dicen El menú Lo eliges con los ojos O sea Tú mires Tú estás con los mandos En las manos Miras Y eliges Si Coger este ítem Del inventario Si cambiarte El arma Hostia puta ¿No? Que pasada Ya lo hacían antes Ya lo hacían antes Era muy complicado Estaba muy planteado Pero aún así Con el ojo Yo alguna vez Sí que he visto Vale No sé si otras Pero las Playstation No O sea No supongo Que las otras No Pero en realidad virtual Sí Existía la tecnología De Tobi Que te Que te miraba Los ojos Y tú puedes Manejar como si fuera Un ratón ¿No? Con la vista ¿Ha habido especulaciones O se ha filtrado Perdona que te corte Carlos El precio de Meta Quest 3 ¿Se ha filtrado? ¿Alguien sabe algo? Ha dicho Sí, sí, sí Ha dicho Que Meta Ha dicho Que va a costar En el rango De precio medio De 300 euros 400 euros 500 euros Como muchísimos Si hacen un modelo Caro Es decir Va a tener Más o menos El mismo rango de precio Que tenemos ahora 300 350 Pues entonces Ya tiene un punto Sobre la Playstation V2 Porque son 600 pavos Claro Para mí Ese es el gran problema Es que es un gran problema En el momento En el que estamos ahora Económicamente Gran Turismo No puedes sacar No puedes sacar Un producto Que no tiene Tantos juegos exclusivos Porque dicen 30 juegos 30 juegos Para jugar En PSVR 2 Pero en realidad Estamos hablando De un juego y medio Porque es Horizon Y Gran Turismo 7 Tiene algunas cosas En PSVR No Se puede jugar Entero Puedes jugar Cualquier cosa Pues dos juegos Ponme dos juegos Resident Evil 8 Resident Evil 4 No 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 Al Gran Turismo Puedes hacer cualquier cosa Pues tres juegos Pero el resto de juegos Son juegos que ya hemos visto Que tenemos en PC Desde hace muchísimo tiempo Pero Repito Son juegos que ya están en PC Yo tengo una Quest 2 Y yo he tenido Las gafas de Valve El Steam Index He probado juegos A altísima resolución He probado a Alyx Estoy muy metido En el mundo de la VR Y yo Hostia el Alyx Claro Alyx es brutal Es una joya Es el mejor juego De VR Sin dudarlo Y de juegos Casi casi Y está en el top 10 Si si Es increíble Es inmenso Entonces VR 2 PSVR 2 Para empezar Tiene cable Tiene cable Y eso Para mí es un paso atrás Es un paso atrás Las Meta Quest 2 Eran las que eran inalámbricas ¿No? Son Claro Tienes la opción De conectarlas Para utilizar el ordenador Para tener la potencia Del ordenador O Las desconectas Y puedes jugar Donde quieras Y puedes irte a la casa Es que ha sido Un puntazo impresionante Es que ha sido Un puntazo impresionante Imagínate Xavi Que tú me invitas a tu casa O Gaiska Me invité Y yo me traigo Las VR Las quests Que pesan nada Y jugamos Toda la tarde Al Beat Saber Que ok No va a ser El Horizon No sé si me explico Porque no tiene la potencia Pero entonces Que queremos jugar al Horizon La conectamos A la consola por cable Y ahí tiramos De la potencia De la consola Es que es absurdo No solo eso Sino además ¿Son 300 pavos? Ahora más Son 300 Ahora 350 Creo que Los subieron 50 euros Pero te regalan Pero te regalan Un juego ahora Es que es absurdo 150 euros Entonces Ok Me encanta Lo paso muy bien Ok Ahora voy yo PSVR2 Tiene tecnología Que te mira Los ojos Y te detecta tal Y tiene 4K O LED Y todo lo que tú quieras Pero ¿Vale la pena Hacer unas gafas A día de hoy En este momento Con estas Tan ambiciosas Que te cuesten 600 euros? No las vas a vender Para tener esas gafas Necesitas gastarte 1200 euros Lo que cuesta la consola O 1100 Lo que cuesta la consola Eso era lo que yo estaba pensando Precisamente Es que me compro Una torre entera Por ese precio Eso es Me compro una torre gaming Entera Pero no tienes VR No pero Básicamente te compras Las costos Te compras La torre gaming Y ya está Y te sale más barato Incluso 1500 Más el monitor Más el teclado Más el ratón Yo he visto Torres con 30-60 Por 700 pavos Yo soy el dios De los chollos Sea como sea Sea como sea Luego os pasáis Sea como sea El tema de las VR2 Para mí A mí me encanta Que sean súper ambiciosas Y el problema Es que si tú quieres Implantar una tecnología En Playstation 5 Una tecnología Que no está Que la gente Que tiene PSVR De primera generación No va a poder utilizarla En Playstation 5 Ostras Pues tenemos a tu compañero Por aquí Carles Supongo que Es Javi Kappa Que habla en el chat Y dice Que las PSVR2 Deberían ser sin cable Él está contigo Vaya Estos estáis en el mismo equipo Eso Esto está complicado Si te traes aquí A los hinchas Eso Un abrazo chico Escucharemos el programa En iVoox Un abrazo Así que es Kappa Pues Un saludo Kappa Un saludo Coincidimos en eso Coincidimos en eso Yo creo que El problema principal De Playstation VR2 No son las características Que tiene Que son increíbles No solo es que tenga cable Sino es el precio Tú no puedes En este momento Pretender vender Un producto A 600 euros O 1100 euros Y que la gente Lo adquiera Así Ara Que me dices Que Horizon Es el nuevo Alyx Algunas impresiones Lo ponen así Un poco en cuanto A inmersión No sé si como juego Y tal Pero En ese momento Dudo Lo que he visto No me parece Un nuevo Alyx Me parece Una experiencia muy chula Claro pero Carlos Yo supongo que esto Estando dentro Ha de ser distinto Porque Alyx Digamos a ras de suelo Y yo Yo me imagino El Horizon Colgado De un De un saliente Mirando hacia abajo Donde se ve todo esto Y escalando Y sintiendo la Ostras Que puedes escalar Un mundo entero Y que luego Te viene un atronador De cara Y tienes que Cargártelo Como Vale no soy El único hincha Del Horizon No soy el único hincha Una barbaridad No no A mi también Tengo un póster De un metro De alto A mi Horizon Zero Dawn Es Es de los mejores Juegos para mi Es una joya Es una joya Y yo creo que Estoy esperando a que saquen El Forbidden West En En PC Porque Play 5 No tengo Me gusta más El 1 A mi A mi también A mi también Volviendo Aquí Yo creo que A ver Yo no lo he jugado Al Alex Me encantaría Y todos Que han hablado Hablan auténticas Maravillas Pero Ostras Yo no creo que Se le Yo sé Las impresiones Que he leído No he oído A más Pero las impresiones Ponían a Lo ponían a eso A una Nueva era De los videojuegos VR Una nueva intención De hacer las cosas Un poquito eso Que decías Lo del triple A Yo no veo que haya pocos juegos Me parece que hay Más de los que yo esperaba Porque muchos Van a acabar siendo Retrocompatibles De la anterior Van a modificar Los mandos Y tal Estamos hablando De Resident Evil 8 Resident Evil 4 Remake Que recordemos que sale El mes que viene Junto a Jedi Fallen Order Que este segundo Si no se puede jugar En Jedi Fallen Order Jedi Survivor Ostras En un mes Cuatro juegos Yo Vaya Me daría Con un canto En los dientes Que las primeras VR hubieran salido Así de bien ¿No? Compáralo Perdona Pero compáralo Con Lo que tienes En Steam Si claro Pero No tenemos que olvidar De que El mundo consola Es esto Y Me compro la torre Y ya por unas poco Las metacuests Vale Primero que a priori No son tan buenas Estamos hablando De las Las PSVR2 Son un producto premium Por mucho con cable Que vayan Vale No dejan de ser Un producto premium ¿Pero a qué le llamas Producto premium tú? Ostras A la doble pantalla 4K OLED Que es OLED HDR Sensor de feedback En la cabeza El audio 3D Que viene integrado Los mandos Que Si habéis probado DualSense O sea Trasladar esto A VR Creo que es una Muy Muy buena idea Sensor de De tacto Como por ejemplo Tiene la Steam Deck Ostras Yo no las he probado Pero a priori Todo Todo quien habla Habla de un producto Que Que está por encima O sea Que podría costar Incluso más ¿No? No las ponen Al Valve Index Pero yo creo que incluso Claro Son más antiguos Que las otras Pero A día de hoy Las Valve Index Van a costar más Y con esto Que sí Que es lo que dice Carles No vas a PC Pero Y Sigo y ya termino Tú cuando Decides Que Vas a poner Por cable Vas a ponerlo En un SBC A 10 10 Gbps Por segundo Cuando decides Que esa Esas gafas Van a tener Un A-Tracking Cuando decides Que esas gafas Van a tener Unos mandos Específicos Para poder desarrollarse En ellos Lo que tú quieras Lo que estás haciendo Es crear una plataforma Un entorno De desarrollo Como eso Son las consolas Porque a mí Yo sé En vuestro caso Sé que sois más Más PCeros Yo He sido consolero Me siguen gustando más Me cuesta Incluso jugar Muchas veces Al PC Tú cuando creas Este entorno De desarrollo Quizás suena mal Decirlo Pero tan bien hecho Tan hecho Para hacer Algo concreto En una cosa concreta A una resolución concreta Con una potencia concreta Puedes hacer mejores cosas Puedes hacer mejores cosas Que ya no es la palabra Pero puedes hacer Otra vez Y me repito Más concretas Tú cuando haces Un Horizon Call of the Mountain Sabes que estás dando Todo lo que puede dar Ese producto Cuando haces Gran Turismo 7 También Pero eso también Lo tienes en Quest Quest Tiene su propia tienda Y tiene sus equipos Desarrollando solo Sí, sí Pero claro Esa parte Son juegos más pequeños O sea Tienes que ir a PC ¿Sabes lo que haría que...? ¿Sabes lo que...? No, no Tienes juegos como El Call of Duty El... Perdón El Medal of Honor El Medal of Honor Es un juego que puedes jugar En Quest Está en la tienda de Quest Hay jugados No sé cuál Medal of Honor Pero yo he jugado El Spirehead del 2005 No, no, no Es un Medal of Honor Exclusivo de VR Para mí Y tienes Resident Evil 4 HD También Una cosa que podría hacer Que estas gafas Vendieran más Sería que tú Pudieras conectarlo A un ordenador Y jugar los juegos Que tienes en la... En la biblioteca ¿No creéis que eso Acabara pasando? No Es Sony Yo creo que no Yo creo que es PlayStation VR 2 Pero es que Las VR primeras Sí que tenían Su cacharro Pero esto es un USB Sí Cualquiera va a poder Modificar eso Vaya Igual me equivoco yo Sería la forma Quizás De convencer A más gente Y si no está liberado De primeras Que lo entendería Por intentar vender Lo tuyo Y no venderlo De los otros Yo creo que va a ser Algo que van a liberar Y de hecho Es algo que yo Me podría plantear Entonces Comprar Porque te serviría Para dos sitios Pero yo os digo Yo he probado Las que eran Las mejores gafas Las he tenido Las he tenido Y probé las Quest 2 Después Tenía las dos Y vendí las Valve Index Porque La mejora Que me daba Las Valve Index No valía 700 euros De diferencia Es decir Para mí ¿Qué tal los mandos De la Quest Ya que estás? Bien Funciona muy bien Y los mandos Del Quest Pro Que es este Que está hecho Para profesionales Que cuesta 1500 euros Son compatibles Con Quest 2 También Es decir Puedes comprar Son mejores Muchos mejores Pero funcionan bien Y la Quest 2 Tiene una maravilla Que es Te detecta las manos Tú puedes ir con las manos Y no necesitas mandos También Tiene defección de manos Es que es magia pura Las Quest 2 Es el futuro Que todos habíamos Querido en VR 120 Hz Han ido mejorando A nivel de software Con actualizaciones Han ido implementando Cosas que no sabíamos Que existían Yo casi las compro En su momento Las Quest 2 Pero de hecho Mi apuesta fue A por las VR2 Playstation Y yo te digo Yo te digo Xavi Si a mí me dices Que Playstation VR2 Este El sensor de ojos Cuesta Les cuesta 150 euros Los mandos ápticos Les cuesta 100 euros Yo haré lo mismo Haría lo mismo Probaría unas Probaría las otras Y decidiría Si realmente Ese extra Vale ese precio No Porque a mí Con Index No Y con Index Ok Los mandos eran excelentes Detectaba los dedos Los mandos también Bueno Quest 2 Al cabo de 6 meses De pronto me detectaba Las manos Ya no solo los dedos Entonces Quizá el salto Que das No es suficiente Para justificar Pagar 300 euros más Por realidad virtual Ya Pero tenemos que entender Y que seguramente Google O en este caso Meta perdón Va a sacar Unas Meta Que es 4 Pero las Playstation VR2 Van a durar 5, 6, 7, 8 años Si les sale bien La cosa O sea Es como la consola La consola también Ostras Tanto Series X Como Playstation Habrían podido recortar Y costar 400 euros Pero Tiene que ser así De buena Porque A ellos no les vale Que tú Tengas que comprarte Otras Playstation VR3 Las VR1 Habrán durado No sé 7 u 8 años Que Que se abandonaron Pero No creo que sea la intención De Sony De abandonar esto Porque Gasta mucha pasta Gasta Pero tú piensa Tú piensa que con las Quest 2 Ya han asentado precedentes Entonces Si las Quest 2 Son lo buenas que son ¿Cómo pueden ser las Quest 3? Es peligroso ya Este calibre Yo creo que Lo que dice Carlos Quizás no notas tanto La parte visual Pero a ver Sinceramente Tú la parte inalámbrica Fugarás a juegos muy divertidos Como el Beat Saber Que mucha gente Habla muy bien de él Y habrá Seguramente otros También muy divertidos Pero al final Oye Hay un momento Que ya dice Basta Puedes jugar al Resident Evil HD Pero no podrás jugar Al Resident Evil Remake De la Play Yo he jugado a Alyx Te vas subiendo ya De tier Entonces si no me equivoco Las Quest 2 Corrígeme Corrígeme Carlos Creo que eran 4 o 8 gigas De RAM O algo así Y son 128 256 gigas De almacenamiento Creo Y tienes unas de 512 También ¿Cuál perdón? Tienes unas de 512 Si no me equivoco Ahora ya estamos hablando De que es cuestión De mejorar procesamiento Mejorar RAM Mejorar almacenamiento Y esto Sumay sigue Van a poner En las Quest 3 El procesador Va a ser uno específico Creado para Gafas VR Sumay sigue Esto ya cada vez Va a empezar a subir A un caribe Y hay que decir Que una cosa Que no hemos comentado Es que Quest Te permite jugar De forma inalámbrica Si tienes un router bueno Como es mi caso Yo jugué a Alyx Sin cables Se conecta al PC Al router Con cable Ethernet Y no necesitas cables Y puedes jugar a juegos A tope A tope ¿Tú no tenías ningún fallo Ni nada? ¿Pero? Ni alguna Algún frame raro Algo que se desactualizara Nada, nada, nada Nada, nada Te funciona impecable No, no Es curioso Me interesa eso Porque es una cosa que De hecho Tienes dos formas Una que es la propia Del Quest Y la que creó alguien ¿No? ¿Se llama? Que sí Sí, Facebook No sé Link Air Link Lo que se llama Y luego tienes El Virtual Desktop Que es un programa Que cuesta Nueve euros Creo que es Y que te dura Para siempre Y pagas eso Y permites emular El ordenador Con ese programa Que está específicamente Hecho para Para jugar De forma inalámbrica Cero 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 input lag Cero nada O sea Me parece Me parece flipante Eso es así Wealix Los primeros cinco capítulos Con Ildex Los cinco últimos Con Quest 2 De forma inalámbrica Pero Te digo Al final Esto es un poco también Tuyo Y si queréis Ya cerraremos con esto Este debate Que tuvimos Tuyo un poco Con la Steam Deck Que yo No considero la Steam Deck Tan para todos Como tú Y en este caso Tampoco yo No considero Que las metas Que es estas Sean para todos Porque al final Te tienes que instalar Esto Tienes que Tener ese wifi 6 Tienes que tener Ese router bueno Que tú tienes Porque yo no creo Que con el router Que te da Orange Te da Vodafone Puedas hacer Este tipo de cosas Quieres así Pero en el caso De que incluso pudieras Hostia Y si el router Lo tienes en otro sitio O sea Sony no puede Permitirse pensar en eso Sony tiene que Venderte una cosa Que tú lo enchufes Y funciona Eso es verdad Y es una empresa comercial Tenemos que diferenciar De alguien que es un poquito Más entusiasta Dame la opción Dame la opción Que yo creo que llegará Yo creo que llegará Pero es que Si no te funciona Te vas a quejar Ojalá me equivoque Ojalá Está llegando Los tiempos Que ojalá me equivoque Pero es que Si empiezas a subir tanto El precio de las cosas Y el precio de la Play 5 Sube Y el precio de los juegos Sube Y el precio de todo sube Que ya Jugar en consolas Va a ser equivalente A ser usuario de Apple Que ya pagas la marca Pero al final El procesador este Que llevan las consolas nuevas Ya vale 300 euros O sea Ahora es verdad Que empiezan a bajar Pero pone 250 Pero es que Entonces por eso Directamente Que nos vamos a PIS Y Master Race Es que yo he sido Consolero mucho tiempo Muchísimo tiempo Si a mí Yo he jugado al PC Tanto igual Como en console Lo que pasa es que Si me suena gustar más Por el tema de lo físico Las consolas están muy divertidas Y el formato físico Es brutal Y salen muy bien Pero es que ya Con los periodos Que están empezando A tomar las cosas Es que nos vamos a PIS Y Master Race Directamente Seguramente Pero lo que ha dicho Carles Y también Estas PSVR Van a bajar Es verdad que no pueden Costar 600 euros Es verdad que cuestan Creo yo Yo creo que si cuestan 600 euros A mí me da Me da esa sensación Vaya En comparación A las demás Quizá luego A ellos los cuesta 100 euros Y dices Me estás metiendo 500 euros También podría ser Lo dudo Porque Sony Bastante jugada de Apple La gente que hace consolas Ajusta mucho Los precios La Series X La Playstation 5 Por 500 euros Ahora 550 Playstation 5 Es una barbaridad Es algo que No te haces Un ordenador Como ese Ni de coña Por 500 euros Y más Que sabes Que van a intentar Optimizar En el caso De estas Es lo que os he dicho Es que Tú tienes que llegar a casa Y ponértelo Y funcionar Y no tienes que Depender de nada Y te tiene que durar 6 años Durante 6-7 años Y eso tiene que funcionar Todos los juegos A ese nivel Y está Por eso Tiene que durar Las metas que es Antes de que Las VR Ya estén costando 400 euros Ya han salido Las metas que es 4 Seguro Para mí es un error El precio Yo te lo compro Hubiera sido mejor Estar perdiendo dinero Durante el primer año Totalmente De producción Lo sacas por 450 euros 100 euros más Que las Quest Y ofreces tecnología Que no tienen las Quest Que ya perderán dinero Porque el Horizon Costará dinero De hacer Y durante este año Vas vendiendo Vas instalando Esas VR En las casas De todo el mundo O regalar Regalar eso Que no lo regalan Eso está mal Además Además De por el ligero detalle Que claro Para poder usar Las VR 2 Necesitas una Play 5 Así que ahí ya estás Un poco ganando En ventas También Desde el otro Punto de vista Vas a ser En un poquito de Yo creo que tenía Que costar 500 Para mí A mí me parece Que sigue siendo muchísimo 500 sigue siendo demasiado Para mí A mí me sigue pareciendo Una burrada O sea Quiero decir Te estás planteando Que para poder jugar Impresionante De calidad Son 1050 pavos Sin juegos Yo creo que para mí El límite El límite El límite Serían 450 450 Más 50 euros Que te sacas Por comprarte los Horizon Porque tienes que comprar Algún juego No puedes comprarte Las gafas sin más 500 con un juego Sí 500 con un juego Y durante un año Tienes pérdidas Pero vas instalando Las VR 2 En las casas De todo el mundo Tampoco creo que haya pérdidas Por sacarlas a 100 pavos menos Honestamente Yo creo que son productos Que suelen ir muy ajustados No quieren Ahora han bajado Previsiones de venta Ellos no quieren hacer eso Han bajado las previsiones de ventas A la mitad Por tema de reservas Ellos no quieren hacer eso Creo que es bulo Creo que es bulo ¿Ah sí? Bueno Creo que según lo que he visto Creo que es bulo Creo que ha salido Sony Y desmintiendo El hecho de que habían De eso de que habían bajado Previsiones de venta Que siguen esperando muchísimo Por ejemplo No lo sé yo Pero sinceramente Tú te vas ahora A Extra Live Y las puedes reservar Eso Cuando salió la Play 5 Dime si una semana antes Podías reservarlas Es decir Tampoco No tiene una demanda brutal No están agotadas Desde hace meses Eso es un hecho No porque tampoco es un No pero eso es porque Tampoco es un producto Dirigido a todo el mundo Porque una consola Es una consola Y tú vas y juegas Y te compras la consola Y van a dar por culo Pero no todo el mundo Quiere Barra Necesita Barra Cree que necesita Unas VR Pero ya para cerrar Para cerrar este tema Acceso a ellas En el momento En el momento En el momento en el que Tú pruebas Unas Quest 2 Vas a la tienda Y las compras Porque son muy golosas Son muy chulas Es como la 3DS Cuando ibas a probar A casa del amigo La 3DS Decías Bueno Me voy a la tienda A comprarla Porque ese efecto 3D Era como increíble Era como surreal Eso es lo que ocurre Con Quest 2 Son baratas Son accesibles Más que baratas Son Cuestan menos Que una consola De nueva generación Y son una consola en sí Si no tienes consola No tienes ordenador Puedes jugar Horas y horas y horas A juegos En Quest 2 Porque tiene Centenares de juegos Y miles de juegos Bastante caros Mucho más caros Que en la tienda De Playstation Pero El BitSaber Yo lo he visto A los dos Cada mes Tienes O cada dos meses Una oferta de 30% De descuento En todos los juegos Te dan un vale Toma 30% de descuento En todos los juegos Pero el BitSaber Sigue a 30 pavos Sí Es que compraron A la empresa Y es el que te regalan Con las Quest 2 Si tú compras Quest 2 Te regalan el BitSaber O sea Solo para gente Que despistada O algo No sé Pero Pero sea como sea Las VR Estarán aquí Para Llegarán Para quedarse Para quedarse Cuando sean accesibles Pero tú crees Que se van a quedar Personalmente Yo creo que las VR Ya se han quedado Es decir Se han estabilizado Las tenemos aquí Por ejemplo Ahora las Meta Que no venden Y la Playstation VR 2 No vende Y ya está Se acabó ¿Tú crees que puede pasar? ¿Crees que puede estar Este escenario? ¿O no? No ¿O es imposible? Yo creo que Valve Está desarrollando Nuevas gafas de realidad virtual Están desarrollando Un Alyx 2 O un Half-Life 4 O lo que sea O 3 O lo que sea Con VR Yo creo que La VR va a estar aquí En los años vendidos Y se va a ir añadiendo Cosillas a SVR El famoso metaverso Va a tardar muchos años En tener la calidad necesaria Para que lo tengamos En nuestras casas Pero en el momento En el que tú Vayas a trabajar A una empresa Te contraten Y te digan Aquí trabajamos con Con gafas Yo trabajo en remoto Siempre 100% Puedo ir a la oficina Pero es que no voy nunca Pues esto pasará Irás a una empresa Y te dirán Nosotros las reuniones Las hacemos con gafas Porque es mucho mejor Es mucho más cercano Que no ¿Tú crees que es mejor? Y tanto No, no, no Pero en el VAR No lo he probado Pero lo he visto Yo he tenido clases online Yo soy partidario En el formato físico Sí, pero hagáis que en mi caso Yo trabajo con gente De Estados Unidos Con gente Eso es otro tema Yo los veo Como os estoy viendo a vosotros Con una pantalla de ordenador Si nosotros nos sentamos En una mesa Y yo puedo presentar Un PowerPoint Que he hecho Una presentación Moviéndome Gestualizando Como estoy gestualizando ahora Y viéndolo aquí Y tal En una mesa ¿Vale la pena? Más que un compartir pantalla Sí Me comunico muchísimo más Que comunicarse Es mucho más cercano A esa comunicación Cara a cara Que obviamente Lo gana todo Pero a falta Estamos limitados Yo estoy limitado A poder conectarme Con gente de todo el mundo Entonces Eso Llegará un momento Que iremos a trabajar En la empresa Y nos dirán Toma aquí tu kit Ya lo hace Meta tiene un kit Para empresas Toma aquí tu kit Esto es lo que necesitas El lunes a las 9 El all hands Con toda la empresa Es con estas gafas Pum Yo que en el BAC Hace dos años Hicieron un poco esto Y lo mostraban a la gente Y tal Yo siempre he sido muy reacio Esto Me parece bien Porque tú tienes esta experiencia Por el tipo de trabajo que tienes A mí Es algo que me parece Demasiado aparatoso La verdad Yo no lo veo tan Pero bueno Quizás si es una cosa Que no podremos saber Es verdad que aquí Nos han venido los videojuegos Al final Tú dices que es un futuro Sony quizá Hará algo así también Sony es posible Que haga su propio multiverso O un hub De videojuegos Donde puedas quedar Y jugar a los bolos Jugar a tenis Yo me imagino Esto en Playstation VR Más que Trabajo Como dice Carlos Me imagino eso Un hub Donde tengas tu sitio Para charlar Con tus colegas Que tengas agregadas En Playstation Que puedas jugar a bolos Que puedas jugar a tenis Que puedas inventarte juegos Que incluso Que puedas crear juegos Yo veo Que terminará pasando esto Y las veo Ostras Yo creo que también Es muy buen futuro Yo he probado muy poco Las VR Las he probado Me parece flipante Y tengo ganas De tener unas La verdad Guidecat No sé qué piensas tú Y cerramos ya con esto Yo os comento brevemente Yo soy muy parte De las VR También es verdad Que al igual que tú Al igual que tú Xavi Apenas he tocado VR Pero lo que he tocado Me ha encantado Pero sí que es verdad Que soy muy partidario Del XR De la Extended Reality Que es una mezcla Entre la AR La realidad aumentada Tipo Pokémon GO Ahí está El VR Y la realidad mixta La MR Es una mezcla absurda Y absoluta Que ya es directamente Llevar gafas Tipo Gafas como las que lleva Ahora mismo Carlos Y estar viéndolo todo En aumentado Es muy absurdo Yo sí que soy muy partidario De eso Pero sí que es verdad Que está en horas muy early Y yo creo que el VR Va a ser precisamente Lo que va a sentar las bases De lo que en un futuro Puede ser el XR Y con la cantidad De potencial que tiene Que podemos estar viendo Finalmente Algo que yo he deseado siempre Que son Ese cubito encima de la mesa Con un triangulito Que me proyecta Una pantalla holográfica Yo deseo eso De hecho De hecho Es cansa la vista Es decir Si estás muchas horas Trabajando Yo no lo veía tan práctico Pero claro Tienes que pensar En momentos puntuales De reuniones Estoy hablando de reuniones La haces y te las quitas Te las sacas Y sigues trabajando La ventaja también Es que tú puedes crear Una pantalla De 100 lugares Yo tengo muchos Pero imaginaos Que tengo un monitor en casa Y necesitas trabajar con tres Porque trabajas con datos Entras a Uber y ya está Te pones las gafas Y te haces tres Porque las gafas Quest Que analizan Las nuevas Que de Quest El entorno Y el entorno Te van a poder analizar la casa Y tú vas a poder Hacerte Tu casa En realidad aumentada Y ponerte Espérate Que Meta ya no solo Te roba los datos Sino que también te roba Los planos de tu casa Y los cuadros Sí, sí Vas a poder hacer Una serie de cosas Que van a dar ventajas No solo a Para jugar ¿Pero los juegos van a molar o no? Los juegos van a molar Claro que van a molar Tú imagínate Pelearte por tu casa Es decir Vas andando Y te van apareciendo Yo que sé Enemigos del Double Dragon Las Tortugas Ninja Te aparecen en tu casa Y estás dándote de leches Los dinosaurios del Turok ¿No? Los dinosaurios del Turok Yo creo que cada vez más Van a estar dirigidas A más tipo de empresas Yo creo No El tema es que entran A las casas A través de las empresas Ya Pero una vez ya la tienes en casa Ostras Que no me quiten el BitSaver ¿No? O que no me quiten el O de golf O que no te relajes Vamos Hemos quedado este sábado Los del Curro Para jugar A golf Y estamos jugando Por la casa A un partido de golf ¿No? Veremos Que quede para ese futuro Yo me quedo más En los juegos de coche Juegos de tipo Una aventura ¿No? A ver Imaginaros Imaginaros Ser Nathan Drake Por ejemplo Veremos qué tal El 2023 La verdad Es que pinta De la hostia de bien Ya sea desde la VR Ya sean las posibles Switch 2 Ya sea desde Jedi Survivor Resident Evil Remake Teresa De los Demon Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy High for Rise Que ya ha salido Silkson Vamos a rezar Zelda Tears of the Kingdom ¿Cuál has dicho tú? Gaiska El Silkson Vamos a rezar Silkson Seguramente Yo creo que va a entrar Octopad 2 Final Fantasy XVI Starfield Un posible Hellblade Xenua Sacrifice 2 Un Spider-Man 2 Una Más alguna sorpresa Que va a entrar Eso no parar Este 2023 Si se cumple todo Que de momento Viene pisando muy fuerte Claro Porque el 2022 Nos dijeron Este es el año Que viene la nueva generación ¿Y qué pasó? Que al final Tuvimos dos gotitas O tres gotitas De nueva generación Se ha retrasado todo Este 2023 Claro Es una bomba Esto es una bomba Literalmente sí Sí, sí Literalmente Y es lo que has dicho tú Muchos Podemos dar por hecho Que saldrán Porque vienen de ser Un retraso Así que no pueden no salir Que siempre podría pasar Y yo creo también Y esto ya me lo digo yo Ya tampoco No abrimos debate Porque sería otro Los juegos Por fin Se nota que son De nueva generación Creo que Apple, Getail, Requiem Ha notado eso Y yo siempre Soy un forofo De los motores gráficos Y es la teselación ¿Cómo ese mundo Lo crean a mano Y tiene formas No esas piedras Son piedras No son elementos planos Y he visto Jedi Survivor Que va a ser eso Justamente Ahí está Y Final Fantasy También va a ser eso O sea Son mundos ya teselados Y espero que vengan Muchísimos más así Yo creo que ya estamos dentro Y vaya Que va a ser un año Brutal Y sobre todo La cartera Es la que más va a sufrir Y nada Encantadísimo De estar aquí Con vosotros La próxima Haremos un programa Dedicado High Five Rise Versus Metal Hellsinger Porque eso Ha dado que hablar Y no sé si queréis Decir alguna cosa Y ya Nos decidimos Empalmamos con el direct ¿No? Sí, no Casi casi Directamente Directamente Podríamos Si queréis Yo tendría que Pasar un momento Todo afuera Pero casi que sí Que sí Pues nada Muy bien Que vaya muy bien Un placer Como siempre Que mis compañeros Igualmente Digan alguna cosita ¿Queréis decir algo más? ¿O es esto Con esto lo que cerramos? ¿Cárrens? Nada Que un placer Como siempre Que nos hemos enreado mucho Con la VR Y con Y con las quests Y demás Pero es que Vienen muchas cosas chulas Viene hardware Viene software Y es muy difícil Condensarlo todo En un par de horitas Enlatadas Básicamente Y por mi parte Nada Eso Un placer Estar con vosotros Así en Petit Comité Que a mí es algo Que me gusta bastante También Porque hay más posibilidad De interactuar y tal Así estando Estando tres personas Unos grandes Los dos Carlos y Xavi Unos grandes Enormes Y que esperemos Que surjan más colaboraciones De este tipo Que son muy bonitas Y que si se hace Un Hi-Fi Rush Versus Metal Hellsinger Exijo estar ahí Exijo estar ahí Bueno Me alegro muchísimo Y yo Como me ha dicho Gaisca También me lo Es que me lo paso muy bien A mí me encanta Hacer esto Y esto es gracias A la iniciativa Podgame Que nos reúne Y nos dice Oye ¿Por qué no charláis Entre vosotros? Y de paso lo grabáis Y lo metéis así en audio Y lo streamáis Pues eso es lo que hemos hecho Y la verdad Pues Es eso Nos lo pasamos bien Y creo que Que se nota Y nada Yo voy a despedir esto Espero que Lo hayáis pasado Igual de bien que nosotros Lo podréis escuchar En un montón De podcasts distintos De la iniciativa Y nada Que os vaya muy bien Adiós 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 Adiós